En el marco del Día Mundial de la Salud, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó la ceremonia de premiación al mérito en salud 2016. Asimismo, se firmó el Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de Salud. Tenemos que asegurar que todo mexicano tenga acceso efectivo a una atención médica de calidad. Tenemos que universalizar los servicios de salud. Para lograr este propósito, es necesario hacer un uso más eficiente de los recursos materiales y humanos disponibles. Dicho de otra manera, este acuerdo es el primer gran paso para que un paciente tenga acceso a los servicios médicos que requiere, independientemente de la institución de salud o de seguridad social a la que pertenezca. Durante el evento, el presidente de la República refrendó su compromiso con los mexicanos al respecto. Uno de los más firmes compromisos del Gobierno de la República es garantizar que los mexicanos gocen en su vida diaria del derecho constitucional a la protección de la salud. Con esa visión, nos sumamos a los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud en favor de la prevención y el control de la diabetes. En la reunión celebrada en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social, se entregó la condecoración Dr. Eduardo Liceaga, máxima distinción otorgada a un médico en México, al Dr. Manuel Hugo Ruiz de Chávez, por su destacada labor en favor de la salud. Con información de Víctor Barbosa, Notimex.